Romanos Romanos es una, digamos, una serie, una ficción que se ubica en un lugar en el futuro, vamos a decirlo para simplificar, en el futuro podría ser aquí, podría no ser aquí y en ese futuro hay una especie de sociedad o de sistema donde, bueno, hay una serie de cosas que están prohibidas y la gente va viviendo, en realidad lo que muestran estas sociedades son estos dos personajes que aparecen, que los echan de una especie de multinacional o algo así, porque se reacomodan los capitales y los capitales se trasladan a otro lado, eso se lo explica un señor con una terminología muy compleja que es la de la economía y en definitiva quedan en la calle, ahí se empieza a ver un poco esta sociedad lo enrarecida que es y lo compleja y lo moderna, pero moderna, deteriorada, ¿no? Y después ellos consiguen trabajo a través de unas máquinas que hay en la calle que son para la gente, donde vos interactuás con botones y les consiguen un trabajo en un lugar municipal donde su tarea consiste principalmente en satisfacer deseos sexuales de las obras sociales, ya sea de, no sé, juventud del esmaltado o serían las obras sociales de, no sé, de la construcción o de los ferrocarriles y ellos están vestidos de romanos. Se nota que hay algo como irreal, que le viene muy bien, por lo menos a mí me parece, que le viene muy bien a las distintas situaciones que hay. Sí se ve una especie de indiferencia, una especie de indiferencia afectiva, una especie de distancia entre las personas. Los vínculos están como sacados de un entorno de pertenencia, como si no hubiera biografía previa. Los hechos así, muy graves, parecen no tener gravedad y todo es muy, por momentos muy cruel, pero no están puestos los acentos en lo trágico. Es trágico por lo desafectado que es, ¿no? Es cuanto yo podría decir, abstrayéndome un poco. Es un poco una crítica, es un poco una crítica, pero no es una crítica despiadada, es un chiste crítica.